El sorpresivo anuncio del presidente Nayib Bukele de incluir en su gira oficial la visita al presidente de la República Popular de China causó algunas reacciones entre diputados. Lo ven desde dos ópticas, el interés de la nación de fortalecer lazos diplomáticos con potencias mundiales y el manejo de la política exterior. No tengo que medir yo si estoy de acuerdo o no con la presencia del señor Bukele como presidente sino que interés tiene el país en esos esfuerzos que se hagan. El señor presidente es el dueño, el jefe de la política exterior, es decir, tiene el permiso de la asamblea de ir donde a él mejor le parezca dentro del año que le concede la asamblea legislativa. El viaje a Japón lo considero bueno, el viaje a la China lo considero bueno partiendo primero de un principio eminentemente personal. Nos parece que la visita del presidente a China es una situación bastante irregular en tanto nuestro socio estratégico, nuestro socio comercial y por qué no decirlo, nuestro socio afectivo, donde viven más de 3 millones de salvadoreños es Estados Unidos, no China. También desde el punto de vista del mensaje político, hay opiniones más críticas. Ah, es que entonces usted lo que quiere es que yo empiece a examinar los vaivenes en los que está cayendo el señor presidente. Esos vaivenes que responda a él. La población tiene suficiente madurez para entender que un gobernante no puede estar cambiando de opinión cada 10 o 15 minutos. Bueno, es una política exterior contradictoria. Hace más o menos 4 o 5 meses no pensaba lo mismo. Hace 4 o 5 meses estaba pensando en cortar relaciones con China y ahora visita el gobierno de ese país. Nos parece un tanto incoherente la política internacional respecto de China porque en este tema no hay medias tintas. No se puede estar con Dios y con el diablo a la vez. Tiene que haber una política de relaciones internacionales clara de parte del gobierno del presidente Bukele. Yo no tengo ningún comentario negativo. Es obligación de él ver la política exterior, visitar los países que él estime convenientes y buscar especialmente el apoyo para esta nación que, digo, necesita todos los días de muchos recursos económicos o materiales. En lo que sí coinciden es en la necesidad que El Salvador tenga apertura diplomática en el concierto internacional, con miras a favorecer los intereses de la nación. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.